Mis queridos Ouyitis Los varones, te voy a poner este ven Bueno yo voy por acá, ustedes saben Si sale el coyote es su pedo por aquí Esta parte de mi Eh, arriba ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? Arriba de papá ¿Arriba de papá? Ok Dale un beso papá Mua Mira Un conejito bebé Vamos a tratar de Pique 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 Liberarlo, liberar, caminen Liberarlo, liberarlo Pobrecito conejito Pique 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 Sigue tu camino al igual que yo Creceremos juntos en este mundo terreno Pique 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 Conejito 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 libre, feliz Siete años Siete años Parece de diez pero tiene siete años Para que no vayan a empezar a mamar Tiene siete años Véngase Véngase de la vuelta Véngase, ya la armó la vuelta Ahora Ahora sí derechito Por la calle, por el centro Para que no te des a la orilla No te des mucho a la orilla Porque de repente Dale, pon atención Ya no te des a caer Fuerza ahí para que pases eso Y vámonos La primera vez que Puchito anda en bici Lo acabamos de enseñar Lo que se atrapó Es que aquí tenía su madriguera O no sé que sea Su vivienda O no sé qué chingados El zorrillo Entonces, asustado Isabel Rey La quería orinar todas las noches Ahorita vienen por él Porque si te la acercas Pues te harina a ver No te des a orinar Acuérdate que aquí no hay daño ¿Ok? Ahí voy Pásenle por acá Dale un besito, papá Un besito, papá Un besito, papá Un besito, papá Oye, el pajarito, que lindo, me canta Un besito, papá Un besito, papá ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!